hola qué tal te saluda diana castillo y en este vídeo voy a hacerle una revisión al producto primera venta un producto relativamente nuevo en lo que es hot mark verdad si tú eres una persona puesto ahorita mismo estás comenzando en esto del marketing de afiliados compraste otros productos a productos en hot mark que tú deseas promocionar o estás comenzando a promocionar pero no tienes los resultados quizás esto sea algo que te interese este es un producto de jonathan renfijo es un producto donde él lo lanzó originalmente porque tenían muchas personas que le estaban preguntando sobre el tema de cómo generar sus primeras ventas con marketing de afiliado y hot mark así que él lanzó una serie de asesorías originalmente solamente eran 30 asesorías un poco más y 6 master clases te lo digo porque en este momento que estoy grabando el vídeo el producto está teniendo una transformación total y si antes estaba muy bueno ahora como quien dice pues se puso mejor este es el producto si tú ves yo tengo el 43% del producto ya visto porque tengo menos de la mitad porque han ido agregando contenido ok ellos se dieron cuenta que el producto definitivamente está ayudaba a las personas y las personas que están en la comunidad pues les ha interesado un poco más dieron como quien dice su retroalimentación se dieron cuenta que hay personas que tenían otro tipo de dudas así sea básicas no importa por qué porque este producto está enfocado casualmente eso a personas que están comenzando personas que no conocen nada de marketing de afiliado pero saben que esta es una oportunidad de negocio entonces este es un producto que te brinda desde lo más básico de hotmart verdad sobre donde seleccionas tus links como seleccionar un producto ganador como saber que ese producto realmente se va a vender hay soporte en grupos de telegram hay un grupo de facebook donde se están haciendo facebook live verdad también está todo lo básico de hotmart si tú eres una persona que no sabe cómo hacer esto de las cobranzas por medio de pioner de hot pay como crear imágenes utilizando canvas o sea la psicología de las ventas como romper las objeciones cuando viene una persona y te dice no sabes una cosa eso a mí pues no tengo el dinero a veces no es que tengan o que no tengan el dinero realmente si no es que no no entienden lo que esto le estás ofreciendo no ven cómo les beneficia y por ende no lo hacen una prioridad entonces hay también masterclass de tráfico orgánico cómo conseguir tráfico con youtube cómo conseguir tráfico con facebook con instagram etcétera método de pago si tú eres una persona que quiere escalar su negocio tarde que temprano tienes que hacer método de pago también me encantó mucho el tema de las asesorías porque a personas que ya tienen resultados verdad cómo hacer para escalar su negocio cómo hacer para ganar tus primeros mil dólares mensuales dos mil dólares mensuales cinco mil dólares mensuales de realmente jonathan se mete en la cuenta de las personas para que tú veas verdad lo que hay dentro de esas cuentas y él se mete inclusive en sus cuentas de publicidad para mostrarte ejemplos de anuncios que funcionan cómo crear anuncios ganadores cómo aprobar los anuncios ganadores cómo comenzar con un presupuesto mínimo porque a veces las personas piensan que a no es que yo necesito hacer un presupuesto grandísimo y tener que sello 10 dólares diarios 20 dólares diarios 50 dólares diarios para entonces tener resultados no o sea como tú puedes comenzar aquí con dos dólares con un dólar utilizar facebook correctamente y escalar tu negocio cómo hacer me gustó mucho este hay un muchacho que se llama jeffrey que ha tenido muy buenos resultados de manera orgánica casi que dos mil dólares en un poquito más de 30 días y la verdad que me pareció muy muy interesante porque él comparte el tema del copyright como él hace el tema del copyright verdad para generar sus primeros mil dólares cómo tú puedes cerrar ventas apalancando de consumo cómo interactuar correctamente en los grupos cómo hacer para diferenciarte o sea la verdad que me pareció súper súper interesante porque si tú eres una persona que está comenzando y no tiene audiencia verdad cómo puedes comenzar cuál es tu caso tiene en este momento un dinero para invertir no tienes dinero para invertir de repente tú has escuchado sobre esto de hotman porque ya has utilizado otros cursos como seminarios online afiliatum los escuchamos mencionar pero de repente te han pasado algo inclusive más básico verdad entonces esto lo puedes ofrecer o mejor dicho lo puedes encontrar aquí en primera venta dicho sea de paso te voy a dejar un enlace aquí debajo para que entres a una masterclass donde él está compartiendo diferentes estrategias verdad para que tú consigas esas primeras ventas en lo que es hotman aquí te voy a mostrar un poco de lo que él tiene ahorita mismo y era lo que originalmente se ofrecía se ofrecían más de 30 asesorías verdad y dicho sea de paso hasta el momento tú todavía tienes la oportunidad de recibir estas asesorías tienes que cumplir ciertos criterios pero la puedes puedes usar de forma parte de ellas recibes apoyo inmediato como te dije el grupo de telegram hay grupo de facebook en el facebook están dando más información de valor están entrevistando a otras personas que tienen conocimiento la masterclass está rompiendo las objeciones buenísimas 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 porque a veces uno realmente no es uno si no es uno sé uno te entiendo o no estoy seguro realmente si me explicas un poco más me puedes ayudar cómo analizar las métricas de los anuncios eso también me pareció súper genial verdad si tú por ejemplo estás haciendo publicidad con esto de los hot leads verdad y no sabes cuál es mi mejor fuente de tráfico será que los mejores anuncios son los de facebook mejores anuncios de instagram si estás contratando influencias de dónde realmente vienen esas ventas cómo colocar el pixel correctamente cómo hacer seguimiento correcto o sea está muy muy bueno cómo crear buenos anuncios cuál es la psicología de los anuncios cómo hacer tráfico orgánico verdad cómo mejorar o mejor dicho identificar productos que son buenos hay muchos productos no solamente es en el dicho de ganar dinero hay productos buenos para salvar matrimonios productos buenos para educación canina productos buenos para aprender inglés o sea hay tantos productos pero de repente tú por el desconocimiento te vas y promocionas como quien dice los populares verdad cuando tú puedes tener un nicho que de repente hay alguien que quiere leer más rápido y tú lo identificas porque él sabes cómo identificar que el producto es bueno sabes cómo identificar que el nicho también es bueno verdad como volverte verdad súper productivo también eso es algo que me encantó que comparte jonathan no el hecho de oye todos los días tienes que estar haciendo acciones con respecto a lo que tú quieres lograr entonces como te dije pues en primera venta vas a encontrar esto vas a encontrar una comunidad muy buena verdad te voy a dejar un enlace aquí debajo pues para que puedas tener acceso a lo que son las masterclass de primera venta yo te voy a dar acceso si decides comprarlo con mi con mi enlace verdad te voy a dar acceso a lo que es mi embudo de ventas para vender primera venta te voy a dar acceso a mi secuencia de correos electrónicos para que le puedas hacer seguimiento a las personas que decidan también unirse a ti en primera venta como tú ves pues ellos dan mucho apoyo dan mucho soporte te puedo decir que el grupo de telegram es muy activo muy 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 activo el grupo de facebook también es más rápido cuando ellos te contestan en base a lo que es el telegram a veces en el facebook se demoran un poquito más verdad bueno el tele es como mensajería instantánea pero para que lo tengas presente o sea no es que aunque voy a comprar esto y voy a succionar me toda esta información y voy a estar solo voy a estar sola o sea no voy a saber para dónde coger no usar ellos ya de por sí tienen un producto muy bueno estos bonos que te estoy dando yo es en caso tal de que tú le veas el potencial a primeras ventas y decidas que vas a hacer uno de los productos que vas a promover dentro de tu arsenal verdad para que no partas de cero pero bueno te voy a dejar el enlace nuevamente aquí debajo para que tengas acceso a lo que es una masterclass con jonathan y si decides animarte y adquirirlo ya tú sabes cuáles son los bonos si tienes alguna duda alguna pregunta con respecto a este programa déjalo en el área de comentarios y yo con mucho gusto lo voy a contestar si te gustó este vídeo dale me gusta si hay una persona que tú consideras que le puede ayudar porque tú sabes que él o ella quiere hacer sus primeras ventas en holdman quiere escalar su negocio en holdman de repente está invirtiendo en publicidad y no está teniendo los resultados está posteando orgánicamente y no está teniendo los resultados compártele este vídeo eso es todo por este vídeo espero que te haya gustado suscríbete al canal y nos vemos en el próximo